Estamos muy expectantes a todo esto, porque ya van a ser cinco meses que dejamos las instalaciones, dejamos el fútbol, no las instalaciones, sino las prácticas del fútbol y las distintas actividades que tenemos en el predio, pero queremos reanudar con entrenamientos. Les permitimos a los clubes, a los equipos que participan, poder entrenar un poquito antes de volver a la práctica activa del campeonato. Nosotros los días jueves, viernes y sábados vamos a tener abierto el predio al 50% de capacidad, donde los equipos que participan del torneo de nuestra asociación, ya pidiendo con anticipación un turno, pueden ir a hacer una práctica de deporte. Vamos a tomar la temperatura, nosotros tenemos unas cabinas sanitizantes por las que tendrán que pasar, se va a tomar la temperatura, tienen que ir con barbijo, hay un protocolo a cumplir, únicamente entre el equipo que juega, o los equipos que juegan, con su respectivo suplente. No vamos a tener personas ajenas a ello en el predio, a no ser que sean periodistas o algo así, o sea, hinchadas vendría a ser o acompañantes no tendrían. Y bueno, terminan de jugar, a la media hora, 45 minutos, se tienen que ir en ese lapso y entrar el otro equipo. Tenemos dos turnos, tenemos dos turnos de práctica, por ejemplo a las tres de la tarde y el otro a las cuatro y media. Nosotros somos alrededor de mil socios jugadores, que estamos ahí haciendo deporte todos los fines de semana, esto ya va a ser distinto, sabemos que nada va a volver a ser como era antes, pero bueno, tenemos que arrancar, tenemos los miedos propios que genera este virus y le pedimos a nuestra gente el mayor cuidado y que seamos serios y responsables en esto porque no queremos generar tampoco un contagio o lo que sea, que salga de ahí, lo que menos queremos no siempre es generar algo en contra de la salud de nadie. Queremos volver, volver bien, despacito, porque somos mayores y hay mucha posibilidad de lesión y toda esta historia, así que queremos entrenar por lo menos dos o tres fines de semana antes de comenzar el torneo.